¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estos últimos días estoy bastante agresivo, ¿verdad? Y os estoy trayendo muchos mazos de estándar, sobre todo que son distintos a lo habitual, en combinaciones de colores o en colores que no son los que vemos normalmente jugar por parte de otros jugadores en Magic Arena, ¿no? Sobre todo en el ranking mítico, que es donde el rango en el cual estoy jugando últimamente, en un mítico bajo, pero un mítico al fin y al cabo. Y hoy os traigo Boros, rojo, blanco, agresivo. Es un mazo bastante plano, pero con un par de cartas muy interesantes y muy llamativas. De hecho, no voy a darle muchas vueltas. Es una mono blanca agresiva, pero que lleva un pequeño splash a rojo para la ignición de fuego angelical. Yo creo que es la carta más significativa, la que le da presencia y espíritu a este mazo, ¿no? Es un hechizo, es un conjuro, pero pone dos contadores más dos, o sea, dos contadores más uno más uno, le dan vigilancia, arrollar, vínculo vital, indestructible y prisa a una criatura que tú controles y eso puede ser letal contra muchos mazos de criaturas que no van a poder quitarse ese bicho del medio porque se ha hecho demasiado grande y demasiado indestructible y demasiado vínculo vitaloso, etcétera, etcétera. Y contra mazos de control puedes pillar por sorpresa. No juguéis a lo loco esto contra control porque es muy probable que os maten el bicho en respuesta. Os aseguraos de que el rival está girado y cosas así, ¿vale? que no tiene ninguna forma de matarte el bicho, subirte la mano, etcétera, etcétera. Cuidado con esta carta que os hacen el 2x1. Pero también es cierto que la puedes jugar dos veces porque tiene retrospectiva. La verdad es que es una carta de estas que la lees en el spoiler cuando sale la colección y dices, uuuh, esta carta a lo mismo es buena y tal, y luego al final nunca se acaba jugando, ¿no? La traemos en este mazo, Boros Ignition, porque la carta se llama Ignición, ¿vale? En inglés. Y ya digo, es una mono blanca con un pequeño esplaza rojo para la Inición de Fuego Angelical, pero ya que llevamos rojo, metemos cartas criaturas que vayan a funcionar bien con esta Inición de Fuego Angelical. Por ejemplo, el Acometedor Fuego Filo, que cuando muere hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Cuanta más fuerza tiene, y se la puedes dar con esto, pues mejor, ¿no? De hecho, una jugada buena de cuarto turno con 4 manas es jugar bicho de coste 1 y darle más 1 más 1 porque, entre otras cosas, le das prisa y puedo atacar, ¿no? Una buena jugada. Y la otra carta roja que llevamos aparte es la Busca Tormentas Temeraria, que es posiblemente la mejor criatura agresiva del formato, ¿vale? Por la prisa, ¿vale? Prisa y porque da prisa a otras y porque encima si se hace de noche, pues es mejor todavía, ¿no? La verdad es que una carta excelente que estoy empezando a probar ahora. Además es Licántropo para el mazo de Licántropos, o sea, que tarde o de pronto acabará brillando, supongo, esta criatura. Y en este mazo funciona de lujo. No considero roja, carta roja, el historiador de espadas, porque como es híbrido se puede jugar en una mono blanca, ¿vale? En mono blanca no merece la pena jugarla, no se suele jugar, pero en este mazo funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque puedes hacer crecer tus criaturas. Entonces al hacerlas crecer, el dañar dos veces se hace un poquito más relevante. Y bueno, sí que hay otra carta roja que no he dicho. Esta sí que necesita el color rojo ineludiblemente, es el enfrentamiento de los escaldos, que es nuestra única herramienta de ventaja de cartas, ¿vale? Es lo único que tienes para, si la partida se alarga, tener alguna opción de ganarla. Y además es sinérgica en este mazo porque pone contadores más uno más uno, lo cual funciona muy bien con historiador de espadas o con acometedor de fuego filo. Vale, el resto de las cartas, las típicas de una mono white agro, ¿vale? Un mazo mono blanco, como son el escolta de los caídos, este león de la sabana que puede poner tokens uno uno. Muy buena jugada de primer turno, sinceramente, adversario intrépido, que no os dé miedo jugarlo de segundo turno. Si lo puedes jugar de cuarto o de sexto, cuando digo sexto turno o cuarto turno me refiero con cuatro maná o seis de maná, ¿vale? Pero bueno, ya me entendéis. Mejor, pero si no tienes otra jugada de segundo turno, es mejor meter presencia en mesa y luego ya veremos qué hacemos con esa presencia, ¿de acuerdo? Y la aspirante alum... O sea, bueno, este ya se ve lo que hace, o sea, por dos es un 3-1 vínculo vital, pero si puedes pagar dos más, entra con un contador más uno más uno y se le pone un contador, ¿cómo se llama el contador? Le pone un contador de valentía. Ojo, el contador más uno más uno que tiene él no hace que las demás criaturas tengan más uno más uno, sino que son los contadores de valentía, ¿vale? Bueno, de hecho, en este caso no se ponen contadores más uno más uno sobre ella, es solamente da más uno más uno a ella misma y a todas las demás por cada contador de valentía que le pones al pagar ese estímulo, entre comillas, al entrar en juego, ¿no? Aspirante aluminarca, lo mismo, pone contadores más uno más uno gratis, es buenísima, seguramente sea la mejor criatura blanca agresiva de estándar ahora mismo y todo un baluarte desde que salió el año pasado en Zendicar. Poco más que decir de la aspirante que la hemos jugado mil veces en mil mazos. En el coste 3, las criaturas que no he comentado son disruptivas, como son atrapa hechizos de élite para mirar la mano del rival y pastillearle el siguiente turno o algún turno importante que pueda hacer en el futuro. Y el cátaro brutal, ya sabéis que tanto fue el cátaro a la fuente que se rompió, el cátaro brutal que, bueno, es la única herramienta que tenemos para quitar alguna criatura del medio que pueda ser molesta, ¿no? Ojo si consigues que se dé la vuelta porque su habilidad se dispara otra vez, ¿vale? Si consigues que se dé la vuelta y vuelva a su figura humana, ¿no? El caso es que, bueno, es excelente y poco más que decir. El pack de tierras, el pack normal de una roja blanca, un par de cuevas del dragón y un cubil del osgo para tener alguna criatura que se puede convertir en... alguna tierra que se puede convertir en criatura y atacar si la partida se larga y el rival te ha matado todos los bichos como una opción secundaria. Y, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Es un mazo que, a ver, no es un mazo competitivo, güey, o sea, a lo mejor jugamos ahora tres o cuatro partidas y perdemos todas. Puede ocurrir, no me extrañaría. No es un mazo súper bueno. Cuando un mazo es bueno, os lo digo, ¿vale? Y este en particular es gracioso, tiene algunas jugadas muy buenas, muy chulas. Es divertido, yo creo, también es cierto. Y además, sobre todo, que es un poco distinto a lo que está jugando todo el mundo, ¿no? Seguro que ahora nos toca un mirror. Raro será que nos toque un mirror porque poca gente juega esto. Pero sí que es cierto. Ya os traje hace no mucho tiempo una boros de guerreros. Pero cada vez se ven más, cada vez se ven más los mazos de este estilo. O sea, si es una mono blanca agresiva, que es lo más probable, porque las llenuras nevadas solo se juegan efectivamente. Una mono blanca agresiva de doble hechizo. Vamos a salir con la escolta de los caídos en lugar de la cometer fogofilo. El hechizo, la ignición, en este emparejamiento es brutal. Porque es que un bicho tuyo sea enorme, sea indestructible, arrolle, gane vidas y hace de todo, ¿no? Y la puedes jugar dos veces además la ignición. Entonces, bueno, es un emparejamiento relativamente favorable. Hombre, esto ya es un poco preocupante, el espíritu del clarín. Pero bueno, podemos con él. Yo creo que voy a atacar. Me vale cualquier intercambio que él quiera hacer. Y aquí podríamos simplemente poner un token con el escolta de los caídos o jugar el acometedor fogofilo. Ninguna de las dos opciones me apasiona. Ninguna de las dos opciones me parece demasiado buena. Vamos a jugar el acometedor porque puede bloquear al espíritu del clarín para que no ataque. Y también puede bloquear a cualquiera de los dos y matarlo, ¿vale? Es más, y si esto no sube de 1-1 y se queda en 1-1, puede matarlo también, ¿vale? Me parece que sí que van a empezar a subir de tamaño sus criaturas y de hecho bastante. Uff. Uff. Aquí se nota mucho que ha salido el rival y que ha salido con todo. O sea, es decir, o sea, ha hecho turno 1 buena jugada, turno 2 buena jugada y el turno 3 ha sido el turno perfecto. Con un removal la aspirante nominarca y poner token 1-1. Nos ha ganado, ¿vale? No creo que vayamos a poder ganar, salvo que ahora, ojo, si nos tordequeamos ahora la ignición y el siguiente turno. El siguiente turno nos robamos una cuarta tierra y podemos volver a jugar esta ignición. Se podría llegar a ganar esta partida, ¿eh? Porque fijaos, ahora tiene un 4-3. A ver, puede que nos lo mate, ¿eh? Si tiene Manuel un cátaro brutal o tiene un fantasma de heroína, pues nos mata nuestro escolta de los caídos. O peor aún, otro agujero portátil y se acabó para nosotros, ¿no? Pero ha estado muy gracioso decir, la única opción es top de que arme una ignición de fuego angelical. Ese es el primer paso. Ahora, segundo paso, que no nos mate el escolta de los caídos y que robemos la tierra. La cuarta. Porque si no robamos tierra, este busca tormentas no va a ser... Sí, va a ser una jugada, pero muy mediocre, ¿no? Fijaos que tiene 4 bichos ya en mesa que son relativamente grandes. No vamos a bloquear. No vamos a bloquear. Si robamos tierra, esto se convierte ya en un 6-5, vigilancia, arroya, vínculo vital y nos vamos a quedar muy tranquilos, ¿no? Vale, este atrapa chiste de hirte. Hombre, lo que sí que nos afecta son las voladoras, ¿eh? Nos va a quitar la voladora, supongo, viendo cómo está la cosa, ¿no? Tenemos que robar tierra. Solamente nos vale robarnos una tierra, yo creo, para poder hacer otra vez la ignición. Y aún así nos va a acabar ganando con las voladoras. Van pegando de 5-5. Está pensando en serio, pero realmente no hay mucho que pensar, porque es que ni siquiera yo tengo una jugada que sea mejor que otra, o sea, desde mi punto de vista. Me da igual la busca tormentas que la atrapa hechizos, porque tiene una carta en mano, lo mismo, incluso fallamos. Nos ha quitado, yo creo, la peor de las opciones, porque como teníamos dos copias, pues no ha hecho nada, ¿no? No hemos robado tierra, por cierto, por si no os habéis dado cuenta. Quizás nos interesa jugar el volador para poder bloquear sus voladoras. Él va a poner otro contador más uno, más uno. Otra opción es la de ponernos agresivos. Jugar el busca tormentas y atacar. Con un 3-3 prisa. Y entonces él nos atacaría con esto como 4-4. 4-5-9 nos quedaríamos muy justitos de vidas. Y además, ojo, que tiene también el refugio anónimo. Vale, creo que la partida ahora hemos perdido, ha salido el brutal realmente. Muy rápido, muy fuerte, mucho más que nosotros. Nos tenemos que quedar bloqueando. Ah, hemos perdido. Activa la tierra, pega con todo y no tiene ni que pensar. Ya está hecho esto, ¿no? Yo voy a intentar que no se me mueran los dos bichos en este bloqueo. O sea, es decir, a ver dónde pone el contador. Es muy probable que bloqueemos a la criatura en la que ponga el contador. Sobre todo si es una voladora. Si es una voladora, seguro. Si no es una voladora, a lo mejor no. Ya depende de lo que haga él. Vale, pues hay que matar una de las voladoras. ¿Cuál? Supongo que esta, ¿no? Que aguanta 3. A ver con qué hace el ataque comedido. Vale, ha hecho el ataque comedido. Voy a bloquear el token 3-3 volador y nos comemos 9. Bajamos a 5. No, bajamos a 4. He contado mal. He contado como si esto pegase 3. Ojo a la última carta de la mano, como sea otro coste 1. Vale, si robamos tierra, tierra girada. ¿Por qué me haces esto, Magica Arena? ¿Por qué me haces estas cosas? Esto pega 4. Nos mata con la voladora. Nada, necesitábamos haber jugado esta carta. Ah, pues nada, nos ha ganado. Ha salido muy, muy fuerte. Y fijaos que si no nos hubiésemos quedado atascados en esas 3 tierras, lo mismo esta partida se acababa ganando. Gracias al tema este, a la ignición. Habríamos ganado en un ataque... ¿Cuántas? 6 vidas, ¿no? Habría sido. Habríamos ganado 6 vidas y habríamos tenido un bicho gigante que aguanta 5 en mesa para poder hacer bloqueos, ¿no? Y bueno, las voladoras se habrían pegado, pero al haber ganado nosotros tantas vidas en esa jugada iríamos mucho más tranquilos, ¿no? Bueno, pues segunda partida contra la monoblanca que ha salido y le ha salido muy fuerte. Sinceramente, es un mazo que hace esas cosas que a veces sale tan agresivo y tan fuerte que no hay quien lo pare. Y aún así, yo creo que no hemos estado... Es que es uno de los emparajamientos yo creo que favorables para nosotros. Lo hemos perdido, pero no es un emparajamiento tan desfavorable. Nos salimos. La mano no es perfecta. Nos falta el turno 2, pero bueno, tenemos al menos el turno 1 y un buen turno 3 y un buen turno 4. Vamos a quedárnosla y a ver si tenemos un poquillo de suerte en esta partida y podemos al menos jugar todas las cartas que queríamos jugar, ¿no? O que hubiésemos deseado poder jugar, ¿no? En ese turno. En esa partida anterior, quiero decir. No está mal tampoco. Mono verde. Uy, si me robo un 2-1, sabéis que va a dar igual, ¿verdad? Porque nos va a hacer por dos verdes, nos va a jugar la licántropa, el 3-3, ¿no? La líder de la jauría licántropa. No sé si la jauría es licántropa o es la líder la que es licántropa. Tierra girada, ¿qué ha hecho aquí el rival? Bosque enderezado, tierra girada de segundo turno. Un poco extraño, ¿eh? Un poco bastante extraño. Un poco extraño. Ahora lo mismo nos juega un troll 4-4 a Roya y game over. Game over para nosotros. Vale, ahí está la líder de la jauría licántropa. Y tierra que no da mana con oro. Bueno. Es un poco caca, pero no quiero que mate la buscadora. Yo creo que bloquearía seguramente. Y este bloqueo no me importa porque, bueno, se intercambia. Es que lo que quiero es que el siguiente turno, cuando haga el historiador, yo tenga criaturas en mesa. Por cierto, no tiene triple mana verde, lo que significa que ahora mismo no puede jugar el troll, el 4-4 a Roya, salvo que juegue otra mana verde. Puede hacer tierra, carruaje de Sika, que yo creo que es casi peor. Nada, pero con el historiador de espadas me voy a quedar mucho más tranquilo. Venga, tierra enderezada. Historiador de espadas que le va a dar prisa... Le vamos a dar prisa al historiador de espadas. Cualquier bloqueo que haga se le va a morir su líder de la jauría licántropa. Y el siguiente turno adversario intrépido, que con bichos que dañan dos veces es mucho. Esto, aquí se intercambia. La verdad que el rival ha salido fatal. O sea, esta mono verde, si hubiese salido bien, si hubiese salido normal... Ha pasado. Ah, que al final no ha bloqueado. Vale, por eso se ha quedado en 4 de vida. No ha bloqueado. Es que digo que ha pasado aquí porque está esto vivo y se ha bajado a 4 de vida tanto. Al final el rival ha decidido no bloquear. Yo no sé si ha cometido algún tipo de error. Desde luego un error seguro. No sé si al quedarse la mano o al jugar las tierras de esa manera, pero es una de las cosas malas que tiene ese mazo de dobles costes verdes y triples costes verdes. Que lo mismo en los refugios anónimos a veces no son buena idea, ¿no? Bueno, pues fácil la primera partida... Bueno, fácil está la tercera partida ya. Puede que sea la tercera. Vamos a por una cuarta partida. No sé cuántas íbamos, ¿eh? He perdido. Pero yo creo que estará la tercera. Vamos a por la cuarta partida. Con los mazos rápidos pasa esto. Que al final te has hecho 4 partidas en 15 minutos, que es increíble. Además del dick-patch. Así que, bueno... A ver, el mazo me está dando buenos resultados. Lo estáis viendo. Y las pruebas que estuve haciendo antes también fueron bastante buenas. Pero no me da confianza. No creo que este mazo sea realmente suficientemente bueno. Por ejemplo, esta mano es horrenda. Yo creo que esta mano es un mulligan. Si él no tiene criaturas, esto no vale para nada. Vamos a hacer mulligan buscando algo un poquito mejor. Bastante mejor esta mano. Nos la vamos a quedar. Y ahora la pregunta es si nos deshacemos de algún coste 4 o nos deshacemos del coste 1 redundante. Me deshacemos del coste 1 redundante porque... Espero no meter la pata. Si atacamos con este, podemos poner un token 1-1. Madre mía. Vale, si lo llegas a ver, obviamente, me habría quitado un historiador de espadas. Pero no podíamos saber qué íbamos a robar nosotros. El mazo, por cierto, lleva 3 historiadores de espadas y 3 enfrentamientos de los escaldos. Uff. Qué mal pinta esto, eh. Voy a atacar. No bloquear. Vamos a hacer adversario intrépido. Se pone interesante la cosa. Un adversario intrépido con historiador de espadas en este tipo de emparejamientos es muy interesante. ¿Vas a hacer tierra y hechizo? No hay tierra y hechizo. Vale, ataque que nos podemos comer. Bien, 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 bien. Bien, 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 porque bien. No creo que vaya a bloquear aquí el rival. Sí, ah, qué lástima. Nunca pensé que fuese a bloquear al adversario intrépido. Una gran pena, una gran lástima. Porque habría sido partida automáticamente con el historiador de espadas. No sé si hacer enfrentamiento de los escaldos y el historiador al siguiente turno. Uff, se nos pone muy complicado esto, eh. Uff. Por cierto, solo tiene que dañar dos veces al atacar nuestras criaturas. Madre mía, es que pega de 7. Nos deja en 12. Es que no pegamos nada, pegamos 6. Él simplemente no tiene por qué bloquear. Pero creo que es peor no hacerlo. Vale, vamos a hacer esto. Hay que atacar, yo creo. No tiene ningún bloqueo bueno, simplemente él no tiene por qué bloquear. Con el 2-3 podemos bloquear estos dos. Esperemos que no nos lo mate. Rapaz del campo de batalla. La cometer, fuego, filo... No me lo mates. Vale, contador más uno, más uno ahí. No es problema. Lo malo es que lo juega dos veces. Ese sí es problema. Vale, bien. Pues ha repartido los contadores de una forma muy rara. Lo normal habría sido que esto es subirlos a 3-3 a alguno de los dos. Para poder atacar con ellos también. Así que pega 9, vale, pues nos lo podemos comer. A ver qué podemos robar que nos pueda salvar la vida. El problema es que tiene millones de bloqueadores. Vamos a hacer busca tormentas temeraria. Y no podemos atacar con más que un bicho o dos. Con un bicho, con mucho, yo creo. Voy a atacar con este para que él crea que es como una especie de error, ¿vale? Pues quizá puedo bloquear con este y al menos lo intercambiamos, ¿no? Vale, no se ha tragado lo del error. Lo digo porque a lo mejor no se espera la cometer, fuego, filo. Tiene 4 atacantes, tenemos 4 bloqueadores, lo cual significa que perder automáticamente... Ay, pues espérate, si tenemos 3 vidas. Me han engañado. Tenía el volador, no me he dado cuenta. Tenía el volador, a mí lo hemos perdido. Podría haberme rendido el turno anterior. No me acordaba de que tenía el volador. Y el contador más uno, más uno, pegaba 3 y tenía yo 3 de vida exactos. No podíamos hacer nada. Es llegarme a rendido antes. Lo cual no cambia lo que hemos hecho. O sea, es decir, tú ataca y a lo mejor te bloquea con la voladora. O sea, lo que no tiene sentido es que nos hubiésemos rendido antes de nada. O sea, tú atacas, si te lo acabo la voladora y se le muere, pues mira, ya está. El caso es que... Él tenía ya el daño letal el turno anterior. Solo que no me fijé en que tenía solo 3 vidas yo, claro. Podríamos haber hecho un bloqueado con un tokencito y no haber bajado tanto. Es que se me ha ido la olla. La verdad es que lo he medido mal. No me paraba a pensar, simplemente. Podríamos haber blocado con el tokencito y... Bueno, eso. Vale, vuelve a salir el rival. No tenemos jugada de coste 1. Ni de coste 3. Y la mano tiene un montón de tierras. Y me la voy a quedar. La clave de la partida anterior fue el adversario intrépido. Si no nos lo hubiese matado en el bloqueo, tomó una decisión perfecta. Lo bloqueó y es la decisión que le dio la partida al rival. Yo la verdad es que pensé que no le iba a bloquear. No tendría que haber atacado con él. Y entonces a lo mejor a partir de ahí sí que habríamos podido ganar la partida. Vale, Rack 2 tesoros. Que no es un buen mazo ahora mismo en el metajuego. Lo que pasa es que contra nosotros sí es bueno. Contra nosotros sí es bueno. No es bueno porque, a ver, es muy lento. Y entonces contra mazos de epifanía no puedo hacer nada. Y como los mazos de epifanía dominan demasiado, pues es un mazo que no va a ningún lado. Y luego además tampoco es que el mazo sea una maravilla. Contra, yo que sé, contra muchos otros mazos del formato. Esto pinta muy mal. Voy a quitarle la gast de onda. Y el siguiente turno, si no ocurre nada malo y podemos hacer historiadores de espadas y atacar con lo que tenemos en mesa, podemos empezar a pensar en tener alguna opción. Se ha hecho de noche. Qué raro. Se ha quedado atascado en dos tierras. Vamos con esto, ¿eh? Si no tiene nada, le matamos. Vale, se va a buscar, lógicamente, las clases de ciencias. No he oído cómo se llama la carta esta que busca tierras. Pero pierde el turno, básicamente. Eso sí, gana dos vidas. Se llama Ciencias Ambientales. Digo clase de ciencias porque como está inspirado en Strixhaven y es de escuelas de magos y ese tipo de cosas. Vale, creo que hemos ganado ya. Porque hacemos adversario intrépido, todos nuestros bichos pegan el doble y no le matamos porque puede hacer mucho un block. Pero vamos, mucho daño sí que le vamos a hacer. Otro murciélago. Ahora ya sí que es seguro que no lo matamos. Y se da la vuelta, claro, claro, claro. Se da la vuelta el cátaro brutal porque ha jugado doble hechizo el rival y le podemos quitar ese pajarillo. Vale, pues nada. Hagamos el extra. Pegamos bastante. 6, 12, 20. Pero tiene que hacer un chumbloqueo. El rival decide rendirse, ni siquiera llega a hacer el chumbloqueo. Porque no tendrá ningún remuevo al masivo que pueda limpiar la mesa y total al siguiente turno estaría muerto otra vez y decide rendirse. Ha fallado una tierra un turno y eso ha sido clave para que al final perdiese la partida. Así que bueno, ya veis, el mazo da guerra. El mazo está bien, funciona. Hay partidas que te ganan, hay partidas que ganas. O sea, puede plantearse un Tomaidaka en rango mítico de una forma más o menos consistente. El mazo es divertido. Nos han salido pocas igniciones, que es la carta bonita, la carta especial del mazo. Y además es la que da nombre al mazo. Pero bueno, suficiente para haber visto lo que hace, ¿no? Así que bueno, nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!